Ahí va que va tocando la pelota otra vez para el equipo gaucho del bandanoso, pasó mal la pelota, la recupera Valentín para Peñarol, este que viene jugando para el segmento, un ataque otra vez del equipo, mira, son largo, esférico que viene por parte de Canovio, Canovio que viene para el Mono Pereira, el Mono Pereira marcado por Rodrigo Rojo, logra sacarse la marca, lo habilita Agustín Canovio, Canovio que va bailoteando ante dos marcas del equipo de progreso, quedó sentido un hombre en Peñarol, arranca Canovio con la pelota, Canovio que va tocando, era finalmente para donde se encuentra Zeppelin y bailotea con el esférico, finalmente va a mandar Trindade, centro al medio cruzal área, la pelota viene para el Canario, ¡goool! De Peñarol finalmente apareció otra vez, el goleador Agustín Álvarez Martínez en 35 minutos, de este segundo tiempo el centro que vino por parte de Jesús Trindade, la macario Martín Marta con la pelota, no la vio por la niebla, y el Canario Álvarez Martínez a lo Martín Pescador, pinchó la pelota, la tocó suavemente para que entrara en cara valenta, contra el poste derecho de Formento y en 36 del segundo tiempo, era un partido chivo en todo sentido, lo destraba Peñarol por su goleador, el man ya uno, progreso cero, Agustín Álvarez Martínez, y como diría Agustín Recuero, los cambios que cambian. ¡Golazo de autojuntas! ¡Sabemos de juntas! Y aparecieron nomás los goles en el medio de la niebla, y quién más que el Canario Álvarez Martínez, que siempre está bien ubicado, muy buen centro de Jesús Trindade, la guerra, Martín Marta, el defensa de progreso, pero un gol que abre este partido que estaba muy, pero muy cerrado, y quién más, el Canario, Agustín Álvarez Martínez, el gol. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.